El segundo caso nos llega de manos de Argenis José Lozada y Argenis nos dice que nos tiene una situación bien particular porque nos habla de los edificios que son totalmente dados en arrendamiento. Hay edificios que no están sometidos todavía al régimen de propiedad horizontal porque el constructor o el propietario ha decidido dedicarlo a arrendamiento, ha arrendado todos los apartamentos y no podemos hablar que hay régimen de propiedad horizontal porque todavía no ha habido una apropiación individual de cada uno de esos inmuebles. Para que este propietario, este constructor pueda constituir un condominio tiene que justamente hacer una declaración de voluntad que es ese documento de condominio donde indica que va a destinar esa construcción a inmuebles susceptibles de apropiación por individual para empezar a venderlo. Y él nos dice que ese edificio, que es un edificio total dado en arrendamiento, en este momento están empezando a vender a los arrendadores los apartamentos que están ocupados. Entonces, la dueña del edificio, en una reunión, les dice a todos los inquilinos que a partir de ese momento, a partir de febrero, tienen que pagar condominio. Y de hecho ella cobra, además del canon de arrendamiento, cobra 5 dólares extra por lo que llama ella el condominio, por el mantenimiento. En ese edificio no existe junta de condominio, por supuesto no hay administrador, sino la misma propietaria es la administradora y ella ha establecido una cuota por mantenimiento. Fíjate que este tema es interesante porque este edificio no está sometido bajo el régimen de propiedad horizontal, lo cual significa que no tiene todavía la obligación, al menos hasta que no vende el 75% de la totalidad de los inmuebles, no tiene la obligación de constituir junta de condominio. Y ella, como constructora, funge como arrendadora. El tema está que la obligación de pagar condominio le corresponde a los propietarios, a los inquilinos no le corresponde esta obligación porque así lo establece la ley que rige los arrendamientos urbanos. Entonces la figura de cuota de condominio no sería lo más procedente. Aquí sería lo mejor procedente pagar una cuota por mantenimiento, una cuota por limpieza, que además de eso, que no es obligatoria, sino que poder conversar con la comunidad y decir que ese gran inmueble requiere un mantenimiento. Y como quiera que la ley le prohíbe a los propietarios de los inmuebles cobrarles el condominio, pero sí que puedan sensibilizarse en el sentido de que hay que limpiar. Y yo también quiero recordarles que en gran parte de los, en gran parte no, hay una prohibición de hacer aumentos sin que exista una regulación previa. Para que ella pueda establecer un arrendamiento, de acuerdo a la ley, tiene que solicitar regulación ante el rector, que sería el SUNAVI, la Superintendencia Nacional de Viviendas, y pedir una regulación e inclusive establecer unas cuotas de mantenimiento. Ojalá que en ese arrendamiento pudieran establecerse esas cuotas, pero en honor a la verdad, el sistema de hiperinflación en que nos conseguimos, hacen que los precios de los productos de limpieza cada día sean mucho más elevados. Y además hay que pagar un personal para hacerlo, hay que hacer un mantenimiento de bomba, hay que garantizar que el edificio funcione correctamente, y eso se hace con dinero. Entonces, si el arrendamiento solamente es el uso del inmueble, no está incluido el mantenimiento del edificio, deben llegar algunos acuerdos. Deben llegar algunos acuerdos para establecer de qué manera ustedes pueden mantener la calidad de vida, y que no solamente ustedes se queden estacionados en el hecho de que son inquilinos, no pueden pagar condominios. Hay que sensibilizarse como comunidad, tal vez no como condominios, salvo los que ya empezaron a comprar y son copropietarios, pero existe una comunidad, y esa comunidad requiere que el inmueble sea mantenido, esté limpio, funcionen las bombas de agua, funcionen los ascensores. Entonces, hay que llegar a acuerdos de mantenimiento, y si bien no hay una junta, sí que se puede establecer quiénes son los encargados. Eso es, yo lo he visto en varias situaciones, sobre todo en Caracas, donde hay muchos edificios en alquiler, edificios bastante viejos, y que las personas se han puesto de acuerdo para mantener y elevar la calidad de vida. Es obligatorio pagar condominios los que son inquilinos, no tienen la obligación de hacerlo porque la ley los exime, pero existe un deber moral, existe una situación de hecho, ustedes son una comunidad, y como comunidad, pues deben ponerse de acuerdo. ¿Qué tal si le proponen a la dueña elegir una comisión donde ya puede establecer cuáles son los gastos que genera el mantenimiento de ese edificio, y exista una suerte de administrador que los distribuya, y que voluntariamente cada uno haga un aporte al mantenimiento de esa comunidad? Esa es mi recomendación, mientras la propietaria termina de vender todos los inmuebles, o al menos el 75%, y que se constituya una junta de condominio como debe ser, y se elija otro administrador. Es un caso bien interesante, señor Argenis, que hay que trabajar con mucho equilibrio, porque recuerda que las normas en materia de arrendamientos y de propiedad horizontal, pues tienen algún tiempo sin ser actualizadas, y hay realidades que nos arropan, como por ejemplo el tema de los altos costos para mantener un inmueble en buenas condiciones. Ojalá se puedan dar ustedes la comunidad que merecen, y puedan tener una buena comunicación con esta propietaria que les permita crear una comisión de mantenimiento de ese edificio. Así le damos respuesta al señor Argenis Lozada, quien nos escribe al Servicio Público de Atención Gratuita de MiCondominio.com